8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bienvenida a la Navidad a la ciudad de Lapa 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 Ya ha nacido un niño, al hacer el sol, yo nací del salvador, Diosito, Dios y Dios. Seguí a los pastores hasta llegar junto al cruceo, encontré allí un niño de hermoso rostro. Con el niño entre sus brazos, María se acordó de todos los milagros, Dios y Dios le prometió. Ya ha nacido un niño, ya ha nacido el sol, yo nací del salvador, Diosito, 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 Diosito. Ya ha nacido un niño, al hacer el sol, yo nací del salvador, Diosito, 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 Diosito. Ya ha nacido un niño, al hacer el sol, yo nací del salvador, Diosito, Diosito. Ya ha nacido un niño, al hacer el sol, yo nací del salvador, Diosito, Diosito. Ya ha nacido un niño, al hacer el sol, yo nací del salvador, Diosito, Diosito, Diosito. Ya ha nacido un niño, al hacer el salvador, Diosito, 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 Diosito. Ya ha nacido un niño, va a nacer el sol, ha nacido el salvador de los hijos del Señor. Ya ha nacido un niño, va a nacer el sol, ha nacido el salvador de los hijos del Señor. De los hijos, de los hijos del Señor, de los hijos, de los hijos del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!